¡Suscríbete al canal! No quiero desempeñar la labor que me habían encomendado. Que no es otra que ayudarte. Estoy deseando que llegue el momento en que te enfrentes a Ganon dentro del castillo. Ya va siendo hora de que le dé su merecido con la ayuda de la bestia divina. Por cierto, hay algo que quiero entregarte. Se trata de mi poder. La temible ira de Urbosa. Estoy segura de que te será de gran ayuda. Sé muy bien que tanto la princesa como tú habéis sufrido por lo que nos ocurrió. Pero era imposible que las cosas resultasen de otro modo. Dile, por favor, que no ha sido culpa vuestra. Y que no debe seguir torturándose por ello. Al contrario, puede sentirse muy orgullosa. Cuida de ella por mí, ¿quieres? Y de paso, ocúpate de Hyrule también. Continuación Ändergaud. Siguiente calma. Siguiente calma. Subtítulos no permite Ramses también. Sólo es sensible. ¡Suscríbete! 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 Hace cien años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser. Pero esta vez no correremos la misma suerte. Dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo. Por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas. Nadie mantilla el honor del asquerudo. Más vale que Ganon se prepare. Porque cuando Link se enfrente a él estaremos listas para batir a ese monstruo de un solo disparo. Aguardo impaciente que llegue ese momento.